A ver, jóvenes, en este problema dice que las esferas que están atadas a las cuerdas, mira, están girando en el plano horizontal liso, sobre una mesa lisa. ¿Qué más? Determine el valor de la tensión en la cuerda 1. Me piden calcular cuánto vale la tensión en la cuerda 1. Fíjate acá, ve. Un metro significa que el radio de curvatura para él, ya lo tengo, vale un metro. Mientras que el radio de curvatura para la otra esfera sería todo esto de acá, el cual viene a ser dos metros. Ya he considerado los radios de curvatura, ve. Muy bien. ¿Qué más? Además, lo que voy a apreciar acá es que aquí se va a manifestar una tensión en la cuerda. Como esto es la cuerda 2, acá le llamaré tensión en la cuerda 2. Mientras que acá se manifiestan dos cuerdas. Y esas dos cuerdas van a generar tensiones. Acá le llamaré la tensión en la cuerda 1. Y aquí estaría la tensión en la cuerda 2. O sea, las cuerdas lo jalan a este cuerpo. Muy bien. A este cuerpo le voy a llamar el cuerpo A y a este cuerpo le voy a llamar el cuerpo B. Entonces diré esfera A. ¿Qué voy a considerar en la esfera A? Como es un movimiento circular, diré fuerza centrípeta igual masa por la aceleración centrípeta en la esfera A. Ocurre que la fuerza centrípeta en la esfera A sería T1, T1 menos T2. Es fuerza que apunta hacia el centro menos fuerza que sale del centro. Solamente para la esfera A, nada masa. Oye, esto es igual a la masa, dice que las masas son iguales, le llamo M. Por la aceleración centrípeta que se calcula como la rapidez angular por el radio de curvatura que viene a ser 1. Su radio vale 1. Muy bien. Pero resulta que la masa de la esfera es 0,2 y la rapidez angular vale 2. Vamos a colocar por aquí. T1 menos T2, masa 0,2, rapidez angular vale 2, elevado por el radio que vale 1. Bueno, ya está en la esfera. Pero me piden la tensión en la cuerda 1. Yo te pregunto acá. Para yo calcular la tensión en la cuerda 1 necesito hallar cuánto vale la tensión en la cuerda 2. Y esa tensión en la cuerda 2 se manifiesta en la esfera B. Entonces, por acá voy a plantear esfera B. Nuevamente diré que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta en la esfera B. Pero en la esfera B la tensión 2 es la que está direccionado hacia el centro. Solamente en la esfera B la tensión 2. Esto es igual a su masa por la aceleración centrípeta. Pero esa aceleración es rapidez angular por el radio de curvatura de la esfera B. Y ese radio vale 2. Ahí está. Pregunto. De acá la masa dice que vale 0,2. La rapidez angular, la rapidez angular con la cual está girando, vale 2 por el radio. Ya tengo la tensión 2. ¿Qué hago acá con estas dos ecuaciones? ¿Qué te parece si él con él lo sumo? Bueno, entonces diré sumando esta ecuación con esta ecuación. Si tú sumas, sumando, sí o no, rápidamente la tensión 2 con la tensión 2 se cancela. ¿Y qué me queda? T sub 1. Voy a sumar él con él. 4 por 0,2 sería 0,8. Acá 8 por 0,2 sería 1,6. 1,6 más 0,8 es 2,4. Tu respuesta.